En la comunidad nativa de Santa Clara de Uchulia, el agua era un problema grave. Su color amarillento y mal olor afectaban la salud, causando anemia y problemas estomacales, especialmente en niños y ancianos. A ver, a los niños les hacía daño. Más tarde les daba anemia porque el agua era amarillo y no se podía tomar al instante. También consumíamos haciendo hervir, tratando de hacer asentar, pero totalmente no era para servicio humano. La situación no mejora hasta que la comunidad vivió ayuda a la empresa privada para encontrar una solución a este problema. Ocho Sur respondió a este llamado, mejorando la calidad del agua y asegurando que la comunidad tuviera acceso a agua limpia y segura. Por ahora el pozo botó un agua limpia, es agua, como dicen, es un agua tratada para poder tomar y ya no es como el agua anterior que tomábamos. Como dicen, gracias a la empresa Ocho Sur que nos está dando todo ese apoyo. Pero ahora sí, gracias a la empresa Ocho Sur tenemos el agua. Hoy, el agua limpia a su y en sus hogares, con la esperanza de una vida mejor. Gracias al esfuerzo conjunto, esta comunidad ha recuperado su salud y su futuro. Un recordatorio de que, cuando todos se unen, el bienestar y el desarrollo es posible.